Hola a todos. Orhan le dijo a Ira que Tariq había molestado a Nihan en el pasado. Así, resultó que Afife les estaba contando a todos por qué murió Ali. Tariq no engañó a Nihan. Pero desafortunadamente Nihan sufrió mucho debido a los malos hábitos de Tariq. Pase lo que pase, si Nihan hubiera sabido que Ali estaba vivo, Nihan no habría ido a África. Afife le hizo pasar un mal rato a Tariq en el pasado. Tariq quiere llevarse a Ali porque cree que Ali no está contento. Cuando Tariq llegue al parque, querrá hablar con Ali. Pero Orhan está enojado con Tariq porque molestó a Nihan en el pasado. Por tanto, Orhan luchará con Tariq. Ali se enfermará cuando vea a su tío y a su padre peleando. Tariq querrá obtener información sobre el estado de salud de Ali. Orhan le pedirá a Tariq que se mantenga alejado de Ali. Tariq dirá que acaba de enterarse de que Ali está vivo y que es el padre de Ali. Ira calmará a Orhan diciéndole que Orhan debería pensar en Ali. Que Afife sepa que la persona que hizo venir a Tariq fue Neva. No queremos que las malas acciones de Neva dañen a Ali e Ira. Satanás Neva debe irse ahora. Los que piensan como yo. Por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Ali es un niño pequeño y Ali siente curiosidad por su padre. Ali comenzará a hacerle preguntas a Ira sobre su padre. Orhan e Ira no quieren que Ali se moleste. Orhan hablará con Tariq y le pedirá que no diga cosas que molesten a Ali mientras habla con él. Tariq dirá que no pudo venir a ver a Ali antes porque estaba demasiado lejos. Ali se preguntará por qué su abuela está enfadada con Tariq. Ira pondrá algunas excusas sin molestar a Ali. Afife culpará a Ira por decirle a Orhan que Tariq ha llegado.